buenas tardes estamos una vez más en el programación con cultura se vive mejor en la voz del poeta y w milenium una radio que se encuentra localizada en la ciudad de catamayo nuestra provincia de loja allá por el cono sur en esta oportunidad me dado el gran gusto y placer de poder presentar un programa totalmente calificado lleno de mucho conocimiento para el cual he podido invitar a un gran ser humano como es mi gran amigo el ingeniero frano laia un gran líder que también está dejando una huella imborrable en la comunidad latinoamericana en los estados unidos de norteamérica ingeniero probable ya muy buenas tardes bienvenido a esta programación muy buenas tardes a todos sus seguidores de w milenio leonardo piedra y acá también me lo agradecí con esta oportunidad que me está dando en este momento el poeta del pueblo yo estoy muy contento de participar en este en este en este set de preguntas mi objetivo es de buscar personas que tengan el conocimiento para que me puedan ayudar a entregarles a mi comunidad no solamente latinoamericana sino del mundo entero estos programas que estamos muy seguros que vamos a cambiar esas vidas de por vida mi querido ingeniero franco laia en estas oportunidades me visto con toda la satisfacción y la algarabía de que mi corazón rebota de tanta felicidad porque estamos tocando un tema muy importante que hoy en día la comunidad en el mundo entero la necesita como es la cultura para lo cual yo puedo darle una pequeña pincelada sobre que la cultura es aquella ciencia que se encarga de estudiar directamente las ideas principios que un pueblo lo puede demostrar a través de sus raíces a través de sus costumbres de sus tradiciones que son aquellas que nos nos identifican en el mundo entero ingeniero me gustaría que me dé una aporte sobre lo que es para usted la cultura claro que sí mi estimado poeta nosotros también pues pensamos que la cultura esto es un conjunto de ideas y tradiciones costumbres de cada uno de los pueblos pues es más también de algunas sociedades muchas gracias mi ingeniero la verdad que es importante dar a conocer a nuestras comunidades que es a través de la cultura que podemos desarrollar la herramienta más importante para poder transformar mentes y corazones y por ende vamos a aportar ese gran ese gran incentivo de motivar a nuestros hermanos que se encuentran en mi bello país como es el ecuador y el mundo entero y en esta gran oportunidad he podido tocar una pequeña estrofa de lo que se podría llamar lo que es cultura y me enfoco directamente lo que es la poesía la poesía es aquella por aquella que nos permite que podamos identificarnos directamente con lo que es la expresión lo sublime mi ingeniero que piensa usted sobre el aspecto de la de la poesía un mensaje para la comunidad por favor bueno pues mi criterio personal pienso que la poesía es la expresión literario de lo más bello puede ser natural puede ser pues la pintura puede ser el cuerpo de una mujer esa es la poesía de escribir lo más bello lo más lindo que el ingeniero pues quiere decir que a través de la poesía podemos descifrar la belleza física subjetiva del ser humano que lindo que podamos contar esos temas muy importantes y es así que mi querido ingeniero tal vez usted tiene alguna experiencia tal vez que usted en algún momento le pudo hacer llegar a un ser querido una expresión que eso es filosofía eso es poesía pero también algo que tal vez sea usted le puede traer una gran experiencia de que puede corroborar que este tópico de la cultura es el que puede ayudar a transformar vidas con una poesía con un verso literario bueno realmente no es pues ni capo la poesía pero siempre hemos tenido alguna experiencia siempre hemos escrito algún pensamiento alguna idea para un ser querido o cuando estamos enamorados realmente tratamos a través de la poesía pues expresar toda esa belleza pues literaria no qué hermoso que es poder compartir dialogar con personas que tienen conocimiento sobre lo que es este tópico tan importante de la poesía y eso lo que quiero compartir con mi vida gente en el mundo entero de que con una poesía queremos enriquecer nuestra cultura ingeniero con una poesía queremos llegar a nuestros hermanos que nos están rodeando porque si bien es cierto una buena palabra bien expresada con la retórica que nace del corazón podemos sacar una sonrisa podemos sacar una buena esperanza una buena actitud positiva de un ser humano que se ha visto totalmente en una situación precaria y es así compartiendo con mi ingeniero pues un gran ser humano que se encuentra también entregado a la comunidad latinoamericana de los estados unidos también un hombre que se ha entregado a la superación y gracias a dios lo pudo hacer realidad cuéntenos un poquito mi ingeniero qué es lo que le significó a usted este gran paso de poder llegar a conocer un poco más a fondo lo que es la cultura a dónde lo ha podido llevar este gran tópico usted mi ingeniero y que quiero que la gente también sepa que con la cultura usted puede dar también un gran testimonio un gran incentivo para mis hermanos por favor creo que sí mi estimado poeta pues yo creo que a través de la cultura nosotros nos podemos relacionar con todos los pueblos a través de esas costumbres de esos criterios e incluso pues de las diferentes sociedades y en diferentes tiempos la cultura ha estado siempre presente qué lindas palabras y como el tiempo es oro en la radio en la televisión queremos más adelante seguir avanzando con esta programación pero por ahora queremos que este mensaje lo puedan escuchar lo puedan atesorar en sus corazones de sus hermanos que están mirando este vídeo y quisiera primeramente darle la gracia de todo corazón a mi dios por permitirnos estar en este este momento también esté compartiendo estos temas educativos agradecerle a mi verano amigo llenado piedra por ser un gran periodista por ser un gran canal de bendición de permitirnos que nuestra voz pueda llegar al mundo entero y también agradecerle a mi ingeniero por esa oportunidad que me permite compartir con él estos preciosos cortos minutos pero muy valiosos que queremos que se conviertan en la herramienta principal para que ustedes sean más motivados mi querido sus palabras finales para poder terminar este programa muchas gracias por darnos desde esa oportunidad y podernos dirigir a todos sus seguidores de la radio y para finalizar no no me quiero despedir no sin antes decirles de que nos sigan apoyando queremos tenerles el espaldo de mi comunidad porque si vemos que este programa que no estamos ahora este una primicia mi ingeniero de que estamos inaugurando esta programación como es con cultura se vive mejor en la voz del poeta queremos pedirle que nos sigan apoyando que este vídeo no puedan es mirar o atesorarlo y que nos den el respectivo respaldo que necesitamos para poder seguir al aire no me queda más que decirles muchísimas gracias por habernos regalado esta linda oportunidad de llegar a ustedes ahí en ese rinconcito donde se encuentran la voz del poeta del pueblo la presencia también de nuestro ingeniero ofrado la ya llegamos en esta tarde con alma médica rosal para que con esta palabra podamos llegar hacia ustedes y que atesoren esta palabra de lo que es con cultura se vive mejor para que podamos vivir nosotros cada vez más proyectados a caminar por el camino de la superación y el progreso de nuestras comunidades muchísimas gracias gracias a leonardo y que dios me lo bendiga grandemente